El Espíritu Santo 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 Santiago El Espíritu Santo 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 en general ya ven chico ali asia alwa espes angola blom to call chat alehi waspil hanto pastin belal jacca hiki and atalab tempi thali tolmish tala canu hawa aqual capitan sehwentar ka ali ashi walkie she ¿Qué es lo que se llama? Es igual que a la enyaulada. La huwashi itamu huyau, Dios te lable y eso es chich. Guats a kakakichabalkitochon, kichichabalkichelca, kakaknaakichakoytala. Ambechik, ya va hualkala konere el jiktam sábado abalkahuna ti utzal kalanha. Axi uxumpel iimbiyal hunkuala abraham, aniya huzame la huwashi itamu huyau. Iman atash, ya va hualka hilthaba pili sábado. El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu que los espacios de Dios les haya dado cuenta de que nos haces. Nos haces que nuestros hijos se les haya dado cuenta. El Señor es el que nos haces. El Señor es el que nos haces que nos haces la vida. El Señor nos haces que nos haces la ayuda. Este es el que nos haces que nos haces que nos haces. en el camino de Dios. En el camino de la tierra, el camino de la tierra. La Biblia 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 A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzemetz kaltencuenta anualab talab hashtam u ol. A Jesús en Soob abal imbajo alis ankih katzegucente anualab talab hata. A Jesús. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La bala ehtuwaal kataha ilabitalaab. Kataha huuun abananaa. Eyal, hin atash eshovchal an atiklavchik hin ulal pelitzale. Ashiinik pelitzale? Ha 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 ha. Ampulik zale? Kakwaza? Kawichwa kalapilato. Ashiinik pelitzaui. Konezzi. Takah. Konezzi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No se vea nada! ¡Viva el avión! ¡No se vea! 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 ¡No se vea nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Seguro que está en Jerusalén. Seguro que está en la casa de Jerusalén. Seguro que está en casa de Dios. El mejor es el que está en la vida. El mejor es el que está en la vida. Seguro que está en la vida. No, 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 no. Buena. Come to the king! No, 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 no. Wait. ¡Suscríbete al canal! 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 ...y me dejó de darme a ti. ¡Tú, chel! ¡Tú, chel! ¡Habal, chel! ¡Habal, chel! ¡Habal, chel! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.